Luego se chuleó con la tan conocida y mentada en Nueva York, La Teniente. ¡Qué asco! ¡Hasta divorcio, mi amor! ¡Qué asco! ¡No estás cansado! ¡No me importa mi vida! Bulín se encuentra allá y... ¡Se chuleó también con el... Se topó a La Teniente. ¡Qué asco! Pero se la topó de una forma bastante extraña. Dicen que los conciertos de Bulín en New York han sido un éxito. Muy diferente a lo que ha sucedido con los conciertos de enlace en Europa. Pero miren, esto fue cuando se chuleó... Para que la recuerden, se familiaricen algo. ¡Qué asco! Yo pensé que era una Carolina rubia, pero no, era La Teniente. Era La Teniente. Ok, ok. Dicen que los conciertos de Bulín en Nueva York son la vaina más plebe que existe en la bolita del mundo. Bueno, mi amor, es que... Incluida La Teniente. ¿Quieren verla? Sí. ¡Claro! Vamos a verla acá. ¡Tíralo! ¡No, que no, que no, que no! ¡No, no, que no! ¡Oye! ¡No, que no, que no! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué asco! 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 ¡Qué asco!